El acto de inauguración y apertura formal de la quinta edición de la Expo Rural Maipú contó con la presencia del presidente de la Sociedad Rural de Maipú, Pedro Loria, el presidente de Carvá, Fermín Echeverría, el intendente municipal Aníbal Rapalini, funcionarios municipales, concejales, instituciones locales y público en general. Unas veces entonadas las estrofas del himno nacional argentino, hizo uso de la palabra el intendente municipal Aníbal Rapalini, quien agradeció a los organizadores una nueva realización de este importante evento, teniendo en cuenta los desafíos que se presentan año a año y sabiendo los avatares que el campo viene sufriendo. A continuación escuchamos sus palabras. Muy buenos días a todos. Agradecer a Loria como presidente de la Rural y a toda su comisión que ha hecho posible que, con la organización, de poder hacer la Expo Rural, que creo que ha sido un desafío año a año y sabiendo los avatares que el campo viene pasando. Agradecer a todas las instituciones presentes, también al Banco Provincia, al Padre, y realmente contentos que realmente podamos en Maipú llevar adelante esta Expo con esta gran responsabilidad que la están llevando y que realmente la integración, tanto el Estado como el pueblo y el campo. Y creo que ya hace varios años que se viene haciendo esta práctica amigable y creo que es lo que nos hace falta en la Argentina, que todos tenemos que estar trabajando para que nos vaya bien a todos y no como piensan algunos que les va bien a algunos nada más. Pero bueno, creo que esta Expo es el ejemplo de trabajo. También agradecer a todos los exponentes y a todos los que hacen parte de esta Expo a los comercios de Maipú, también a la consignataria que mañana tendremos el remate y esta noche la cena de gala. Y creo que año a año se va mejorando y agradecerle a la Rural por el esfuerzo que hace, que hace posible que realmente la Expo de Maipú vaya creciendo año a año. Bueno, como Intendente, quiero también aclararles, aprovechando este marco, el tema de algo que nos viene, que venimos trabajando hace mucho tiempo, con la problemática del agua. Y nosotros, para hacer un resumen muy corto y para que les quede claro que esta gestión no es este año o el año pasado que se empezó a preocupar, sino allá en el 2008 se presentó el proyecto en Hidráulica y en todos los estamentos de la provincia, la problemática que tiene Maipú con el tema cuando viene el agua o las inundaciones. Nosotros en el 2008 presentamos el proyecto de la Facultad de la Plata. El año pasado, con la problemática que, bueno, si alguno no la sabe, estuvimos con el Canal 2, la inoperancia de la provincia y de gente de aguas abajo, como se diría, que no abrieron la compuerta. Y este año, por suerte, eso funcionó y el Canal 2 sacó el agua como nunca en 15 días y sacó el agua de los campos. Pero nosotros tenemos otra problemática que es la otra cuenca que viene del lado del Moyano que no hemos resuelto todavía, que es un problema con un productor que realmente está destruyendo el agua y esto, bueno, estamos pidiéndole a la provincia que se haga cargo, que haga el poder de policía, no la policía que tenemos acá, sino la policía que tiene que, son ellos los que tienen que verificar que han hecho obras clandestinas. Pero bueno, esto es ponerlo al tanto a la comunidad de que esta gestión no es hoy que se viene a preocupar porque sabemos que en octubre puede llegar a llover mucho, sino ya desde el 2008 se presentaron los proyectos, en el 2014 estuvimos con la Rural y con las instituciones trabajando por el tema del agua y ahora lo seguimos haciendo, llevando a Hidráulica, a la Entidad del Agua, a la provincia, todas las inquietudes y lo peor de todo sin respuesta. Pero bueno, yo creo que como Intendente quiere que sepan que este es el trabajo que se viene haciendo y que si las cosas después suceden es porque también hay un Estado que no está presente. Nosotros desde la municipalidad hacemos todo lo posible para buscar las soluciones, pero ellas no llegan. Esto era un poco lo que quería comunicarle a la comunidad de Maipú y a los vecinos y bueno, creo que esta Expo, como año a año, como lo dije anteriormente, va mejorando y agradecerla de vuelta a la Rural, a los comerciantes, a la consignataria que hará mañana el remate y que hace posible que esta Expo brille año a año. Muchas gracias y buenos días.